Pues todos estos ejemplos de comederos están diseñados para pequeñas salas insectívoras como carboneros, cerribillos, preparadores y el invierno es una de las fechas más propicias para instalarlos, ya que en invierno tienen una disponibilidad de alimento y un aporte extra en su dieta les puede favorecer para pasar las frías noches invernales. Bueno, ¿y qué alimentos hemos utilizado para arreglar nuestros comederos? Como veis, nosotros hemos utilizado solo 4, cacahuetes, una mezcla de semillas, pepiste, granos, pipas y también vamos a utilizar un poco de harina y agua para hacer una masa, para uno de los ejemplos de comederos. Es muy importante que la comida que utilicemos para los comederos no lleve sal ni lleve aditivos. Siempre que debemos de comer o alimentemos a las aves, tenemos que hacerlo con alimentos el más natural posible. Y ahora, empezamos con el taller. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!